Nuestros pacientes con esto del tema de COVID prácticamente no son atendidos en nuestros establecimientos de salud. ¿Tiene asidero esta afirmación, señor Ugarte? Bueno, es evidente que con la pandemia se han descuidado algunas áreas, eso es clarísimo. Por ejemplo, podemos dar cifras, digamos, se ha incrementado la mortalidad por cáncer, también por VIH, y esto tiene que ser corregido rápidamente. Y uno de los problemas que están detrás de eso ahora es que el presupuesto aprobado para el 2022, recordará, Fernando, lo hemos mencionado en otras oportunidades, está reducido en comparación al 2021. Y justamente el programa de cáncer tiene una reducción importante entre el 2021 y el 2022. El programa de tuberculosis y VIH también. El programa de enfermedades metaxénicas como la malaria, dengue, etcétera, igualmente. Entonces, hay un problema muy importante que tiene que ver con el fortalecimiento del sector salud. Y parte de eso es el fortalecimiento del presupuesto. Pero también el fortalecimiento de la gestión, porque se critica con razón que hay determinadas áreas que no gastan lo que se les da. Es cierto. Pero eso es fortalecer gestión. Entonces, yo creo que no se puede descuidar, y ojalá que lo que ha dicho el ministro de que no se va a bajar la guardia en la lucha contra la pandemia se aplique. Pero parte de eso es que tienen que aprobarle un presupuesto adicional para los gastos COVID que el gobierno recién ha pedido al Congreso de 1.977 millones. Pero sobre eso no dijo nada el ministro Condor. Ya sobre ese tema no dijo nada. Más bien dijo que iba a informarse cuál es el estado del presupuesto aparentemente ahí donde la conferencia de prensa sin tener el tiempo, para decirlo de una manera generosa, de ver la base que es con cuánto dinero cuento. Señor Zamora, ¿cómo reacciona usted ante esta afirmación? En realidad, lo que yo quisiera saber, si no abona en una forma de negacionismo sobre COVID. No es explícito naturalmente, pero si unimos a esto algunas de las otras pocas cosas que sabemos sobre su práctica de médico, el haber vendido productos que no tienen fundamento científico, sosteniendo que eso curaba, estamos ante un peligro de que la política sanitaria del estado se halle en manos de alguien que no tiene convicciones claras respecto de la ciencia. ¿Qué tal? Buenas noches, Fernando. Buenas noches, Oscar. Y a través de ustedes a toda su audiencia. Mire, en realidad yo quiero responsabilizar al presidente Castillo de tenernos en esta situación. No debíamos estar, no deberíamos estar discutiendo esto, el cambio del ministro de Salud en medio de la pandemia, ministro de Salud que ha llevado exitosamente una campaña de vacunación, con ciertamente algunas deficiencias que Oscar y yo hemos criticado en su comento, pero que son cosas del debate que se pueden mejorar. Esta situación no debió haber sucedido. Sin embargo, si el presidente tomó la decisión en estas condiciones, cambiar al líder de la lucha contra la pandemia en el país, en el tema de salud, debió ser absolutamente cuidadoso en identificar a aquella persona que lo reemplazaba para poner a alguien, o mejor, o digamos igual o superior, en capacidad, competencias, experiencias, conocimiento del sector, como tú lo has señalado. Y el sector no es deficitario en profesionales altamente calificados. Pongo un ejemplo, que tú lo conoces muy bien, Fernando y Oscar. El hospital de Aten, en plena pandemia, le fue entregado, por ejemplo, al doctor Loro, vacío. Y en cuatro meses el doctor Loro pudo llevar ese hospital a tener 600 camas operativas, dentro de las cuales había 110 con respiratores artificiales, y hoy día tiene ambulancias, incluso de transporte aéreo, de un punto a otro del país. Personal que conoce el sector, que ha gestionado las peores situaciones que ha vivido en nuestro país. Y en tercer lugar, el jefe del sector tiene la responsabilidad de conducirnos a todo como sociedad a construir un nuevo sistema de salud. Eso significa consensos políticos, diagramar, planificar, programar, y por supuesto gestionar, además de las urgencias, mirar hacia el futuro. Y creo que el presidente ha cometido un grave error al ponerlo en una situación de desconfianza, de incertidumbre, frente a una pandemia, pero también frente a un sistema de salud como el nuestro, bastante precario, que necesita una inyección de recursos intelectuales, pero también profesionales. Algo que sabemos sobre el doctor Condori es que él promovía el uso del agua arracimada. Y cuando se le ha preguntado eso hoy, dice que este es un producto perfectamente aceptado por la DGEMIT, por otros organismos de supervisión en el Perú y también en Estados Unidos. ¿Pueden explicarnos qué cosa es el agua arracimada? A ver, para mí ha sido una sorpresa este tema. Yo he revisado y no hay una información oficial que signifique, primero, evidencia de que tenga un uso científico plenamente demostrado. Dudo mucho que esté aprobado por DGEMIT. No lo sé, a decir verdad. Sería cuestión de verlo. Pero creo que todo el cuerpo médico y todos los que estamos habituados, digamos, con las recetas y demás, jamás hemos escuchado de un producto de esta naturaleza, porque incluso en la explicación del colega Condori, por lo menos en los vídeos que se ha mostrado, para demostrar cuáles son los beneficios, quedan muy gaseosos, ¿no? No, no hay ninguna comprobación práctica. Entonces, creo que una de las primeras cosas que tendría que hacer es demostrar eso. Ya el Colegio Médico ha anunciado que va a pedir una explicación al doctor Condori para ver de qué se trata ahí. Pero, además, ha tenido también, por lo que se informa, opiniones a favor de la ivermectina, que ya el Ministerio dejó en desuso. Al principio la usamos, porque ese era el conocimiento que se tenía, pero ya después se demostró por evidencias internacionales y también el país que ya no, y por lo tanto, actualmente, volver a la carga con la ivermectina es un desconocimiento tal. En el mejor de los casos, pero puede ser aprovechamiento económico. También hay quienes se han enriquecido vendiendo productos de ese tipo. No sé si el señor Condori, no conozco qué es lo que hay en Junín. Señor Zamora, ¿usted había oído hablar de esta agua arracimada? No, nunca había tenido conocimiento de un producto como eso, pero quiero llamar la atención en el sentido de que eso nos lleva a discusiones de carácter folclórico. Nosotros debíamos, al contrario, elevar el debate en la salud. ¿Cómo construir un sistema público de salud? ¿Cómo duplicarle el presupuesto? ¿Cómo recuperar el primer nivel de atención que el 98% de los establecimientos de salud se encuentran en condición de dañada infraestructura, como bien lo señala ART en sus informes especiales? ¿Cómo restablecer el equipamiento? ¿Cómo abordar la carga de enfermedad que el COVID ha desplazado, como el cáncer, como la salud mental, las enfermedades raras y huérfanas que están largamente abandonadas en las prioridades del sector salud? Para no hablar acerca del propio COVID, que se encuentra en su tercera fase de vacunación solamente en un 30% máximo y tenemos un reto enorme. Esa es la agenda, seriedad, tanto para el Ejecutivo como para el Legislativo. Lo que estamos discutiendo sobre aguas arracimadas, si el señor hacía o no hacía su práctica de acuerdo a los estándares del colegio, lo determinará el colegio. Pero en términos de política pública, tanto el Ejecutivo como el Legislativo y la sociedad, tenemos que elevar el debate. Tenemos que plantearnos un nuevo sistema de salud y eso es lo que nos debe convocar. Este tema es tanto más importante que un congresista de Perolibre, el señor Tello, nos ha dicho en RPP esta mañana que hay un sector de su bancada que es opuesto a las vacunas. Eso nos lo ha dicho el señor Tello. Y además dijo, no es la única bancada, también los hay en otras bancadas. Es curioso porque nadie ha salido al frente a decir, yo no quiero vacunar, no lo voy a hacer y no creo en esto. Pero el señor Tello nos lo ha dicho. Entonces, quiere decir que hay una actitud que se oculta de la parte de los que no creen en eso. Y la trayectoria del doctor Condori no inspira confianza con el uso de este tipo de medicamentos. Entonces, planteo la pregunta de fondo. ¿Qué se puede hacer frente a ese porcentaje que nos falta vacunar en parte porque no quieren hacerlo? A ver, ya no la experiencia en el país en este último año ha demostrado cuál es la ruta más adecuada. Recordemos que cuando empezaba la vacunación en febrero del año pasado, una encuestadora nos reveló que entre el 40 y 45 por ciento de la población no quería vacunarse. Además, se acababa de descubrir el vacuna gay, había desconfianza absoluta, más la acción de los antivacunas y los que decían que la vacuna de Sinopharm era agua destilada, había desconfianza. Sin embargo, empezamos la vacunación y la propia experiencia social ha ido demostrando las ventajas de la vacuna. Cuando los adultos mayores, que anteriormente el gobierno de Vizcarra había programado para la segunda línea, digamos, la pusimos al igual que los de primera línea, se empezó a ver que se reducía la mortalidad en los adultos mayores. Entonces, los hijos, los familiares de los adultos mayores, se empezaron a convencer. A ver, otra encuesta que hubo en septiembre ya dijo que solo el 8 por ciento no quería vacunarse. Yo estoy seguro que hoy es el 5 o menos, pero todavía existe, ¿no es cierto? Entonces, la mejor arma es la evidencia, la demostración de cómo protege la vacuna. Y ahora tenemos los datos cotidianos de quienes están hospitalizados o en UCI, son entre el 85 y el 90 por ciento personas no vacunadas. Eso tenemos que seguir difundiendo. ¿Su opinión sobre cómo hacer para el sector que no se ha vacunado todavía, en parte porque no se ha ofrecido la posibilidad de gestión, pero también en parte porque hay un porcentaje que no quiere vacunarse? Bueno, en ese sentido todavía vamos a tener una fracción de la población, como bien dice el doctor Ugarte, pequeña, que resiste a la vacunación. El día de hoy ha fallecido un colega nuestro, el Toquillo, que era antivacuna y que optaba por la terapia alternativa a la que le ofrecía el sistema moderno. Lamentamos su fallecimiento y es ese sector en donde va a ser muy difícil convencerlos, pero aún así el Estado tiene que persistir en educar, informar, mostrar evidencias, acercar lo máximo el servicio a la vida cotidiana de la gente. Cuando la mayor parte de nuestra población tiene que salir a las cuatro de la mañana y regresa a las once de la noche, doce de la noche, de largas horas de trabajo y no tiene tiempo para vacunarse, hay que ver nuevas modalidades para hacerle llegar la vacuna al lugar de trabajo, al lugar de esparcimiento cerca del colegio, cerca del barrio, de la escuela, como se ha venido haciendo, pero doblegar esos esfuerzos. Eso es la ruta, Fernando, y la vida cotidiana nos va a ir enseñando los beneficios de esta vacuna. El Ministerio de Salud ofrece 17 vacunas que cubren para más de 20 enfermedades graves. Vacunamos a nuestros niños al más del 80% y estoy seguro que con la vacuna del COVID, que va a ser la número 18 que se va a incorporar a nuestro esquema, va a ser lo mismo. Vamos a continuar vacunando, vamos a tener éxito y seguro los antivacunas que están en lugares diversos van a ser derrotados. Muchas gracias por su presencia en RPP, doctor Oscar Lugarte, doctor Víctor Zamora. Gracias por sus opiniones sobre lo que estamos viendo en el Ministerio de Salud y el comportamiento de la población frente a la vacunación. Muchas gracias y muy buenas noches.